Música Bueno, buenos días, yo le voy a dar buenos días a todos Muchísimas gracias por asistir a esta convocatoria de pleno extraordinario Y ahora, cuando entremos a hablar del tema, pues explicaremos un poquito más Por qué no esperar al ordinario para tener este pleno Pues hay un punto único, que es la modificación de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Algarro A la vista de la plantilla de personal de este Ayuntamiento Se hace necesaria su modificación para adecuarla a las nuevas plazas que se pretenden incluir en la oferta de empleo público 2023 Para responder a las necesidades de personal que se dan en esta entidad Plantilla de personal Funcionarios de CACEN Secretaría de Intervención Intervención Vacante 1 Técnicos de Administración General Técnico de Grado Medio de Gestión Pública Arquitecto Administrativos Vacante 1 Auxiliares Administrativos Vacante 3 Policía Local Vacante 3 Oficial de Policía Vacante 1 Personal Laboral Fijo Agente Local de Promoción de Empleo Arquitecto Técnico Técnico Informático de Grado Medio Coordinador de Actividades Deportivas Monitores Deportivos Monitores Socioculturales Encargado de Servicios Operativos Encargado de Servicios Varios Oficial Electricista Operario de Recogida de Casillos Sólidos Urbanos Operario de Servicios Municipales Oficiales de Jardinería Operario de Cementerio y Otros Cometidos Conserje de Colegio Vacante 1 Operario de Máquina de Limpieza Diaria Administrativos Auxiliares Administrativos Oficial Especialista Conductor Operarios de Mantenimiento y Vigilancia de Instalaciones Municipales Auxiliares de Biblioteca Oficial Carpintero Oficial Albañil Limpiador o Limpiadora Vacantes 2 Dinamizador de Centro Guadalinfo Peón de Jardinería Vacante 1 Peón de Servicios Varios Vacante 1 Personal Eventual Coordinadora Junto a la Tenencia de Alcaldía Vacante 1 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 del Real Decreto Legislativo 781-1986 de 18 de abril Por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia del régimen local La modificación de las plantillas durante la vigencia del presupuesto Requerirá el cumplimiento de los trámites establecidos para la modificación de aquel Así pues, acudiendo a lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2004-5 de marzo Por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales Y el uso de las facultades que me atribuye el artículo 21 de la Ley 7-1985 de 2 de abril Reguladora de la base del régimen local Se eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo Primero, aprobar inicialmente la modificación de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Algarraubo En los términos anteriormente expuestos Segundo, someter a exposición pública al expediente Previo anuncio en el admitido oficial de la provincia de Málaga Por un plazo de 15 días Durante los cuales los interesados podrán examinar el mismo Y presentar las reclamaciones que se estiman pertinentes al del órgano plenario El acuerdo se considerará definitivamente aprobado Si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones En caso contrario, el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas Y tercero, una vez aprobado definitivamente en su caso Publicar el anexo de plantilla de personal Con su texto íntegro en el Boletín Oficial de la provincia de Málaga Entrando en vigor al día siguiente de su publicación Vale, pues explico los dos aspectos más importantes sobre este punto Uno es la tasa de, nosotros tenemos que sacar antes de que finalice el año La oferta de empleo público Una tasa de reposición ordinaria Que son aquellas plazas que por cumulación O por alguna cuestión de ese tipo Como alguna vacante por movilidad En el caso de la policía local Podemos cubrir y que se tienen que aprobar antes de que finalice el año Entonces nosotros La tasa de reposición ordinaria La tasa de la que sacaremos Será un policía local y un conserje de colegio El otro policía local Tenemos que esperar a primero de año Porque la ley nos marca unos plazos Y si no está en el primer trimestre o semestre del año Tenemos que esperar al año siguiente Entonces, aunque queremos sacar a las dos a la vez Y así será Tenemos que esperar hasta que cambiemos de año Digamos, para poder sacar esa tasa de reposición Juntar esas dos plazas de policía local Que tenemos vacantes Que son las que por movilidad Hemos perdido De algún modo Y ya sacar la convocatoria junta Para que sean dos plazas de policía local Las que el ayuntamiento saque a la vez Porque es un proceso selectivo A ver, complicado Y no va a estar una diferencia de unos meses Sacando uno u otro Entonces vamos a esperar A poder hacer a las dos juntos Que será, pues, al principio de año Sacar la otra en este templo público Y ya sacar, digamos, las oposiciones de salón Y la de consejo de colegio Porque hemos tenido una jubilación Y la podemos cubrir Por otro lado Se ha dado este año la coyuntura En que la ley Nos permite una tasa de reposición específica Hasta ahora es verdad Que hemos tenido durante muchos años Copadas las tasas de reposición Es decir, los ayuntamientos No podíamos sacar Personal nuevo Aunque fuera necesario No podíamos ser cada persona nuevo Que nos fuese redistribuyendo un poco El que teníamos Hemos tenido la saldera De la estabilización de las plazas Que ha permitido estabilizar Una serie de plazas Con una serie de requisitos Y ahora Hay una tasa de reposición específica Que es la que Digamos Hemos aprovechado Para intentar Me vaya a perdonar la expresión Pero como Hacer una carta de los reyes magos ¿Vale? Argumentándonos Porque tiene que tener una argumentación Para poder Pues bueno Necesidades que tiene el ayuntamiento Y que no ha podido ir cubriendo Hasta ahora Pues Intentarlo Entonces Nosotros hemos hecho El decreto Y ahora la modificación de plantilla Esto era la delegación O la subdelegación del gobierno Y ahora nos dirán Pues odo usted Que No tenemos ese riesgo De que digan Pues no está lo suficientemente argumentado O entendemos que Es que Ese argumento no nos sirve Y explico por qué Nosotros Como En este año que viene Preveemos Que vamos a Como ya hemos hablado en ocasiones A tener un nuevo centro de salud El nuevo Servicio Social y Comunitario Pues Digamos que Con ese paraguas ¿Vale? Aunque La gestión interna Es ya de la uno Pero con ese paraguas Pues queremos Intentar Pues Aprovechar Esa tasa de requisitos Específicas Que la ley En este año Ha permitido Para decir Que nosotros tenemos Una serie de necesidades Y que Bueno Pues La puesta en marcha De ese edificio Nos va a agarrear Unas tareas Que Bueno Que nos sirve Un poco De paraguas De enganches Para poder ampliar La plantilla Después Por ley Por el número de efectivos Cuando tengamos Esas dos Esas dos plazas nuevas Por ley Podemos tener un oficial Pues lo ponemos Por el número de habitantes Y presupuesto Que tiene nuestro ayuntamiento Desde el año 2005 La figura de la Secretaría De intervención Que cada vez Además Tenemos mucho Mucho más peso Porque Por todas las leyes Las normas Los requisitos Que desde el Ministerio Se le pide a los Habilitados nacionales Son cada vez mayores Y tenemos que dar cumplimiento Y tenemos que Echar trabajo adelante Pues bueno Pues Quizá llegar al momento De Esa figura Tal y como la ley Contempla De hace muchos años Pues dividirla Para que realmente Tenga un mejor funcionamiento Y con esto No quiero decir Que la Secretaría Interventora No haga bien su trabajo Que vale estupendamente Pero es verdad Que Quizá podríamos Sacar mucho trabajo Más rápido Podríamos Tener Pues bueno Llevar las cosas Mejor Y con menos Carga de trabajo Que la que tiene La Secretaría Interventora Dado que Desde hace muchos años Cumplimos con Con eso Que tendríamos Que dividir Esa figura Después también Argumentamos Aunque nos gustaría Más Pero el argumento No llega hasta Donde nos llega De tener Una nueva plaza De policía Local más Y Bueno Un pedón de servicios Varios Limpiadoras O sea Administrativos Un poco como os digo Con ese paraguas Esto irá a la De la acción Y a la su integración Ya nos dirán Si están de acuerdo Si no están de acuerdo Es algo Que una propuesta Que después Habrá que ver Entre años Hasta donde el ayuntamiento Puede Porque Eso Bueno pues el papel Sujeta todo Pero después La realidad económica Es otra Y habrá que ver Pues hasta donde el ayuntamiento Pudiera dar cobertura A esas plazas En un momento dado Tenemos tres años Y si en tres años No se cubren Pues se pierden Y el ayuntamiento Irá viendo Pues realmente Cuáles son Pues las prioridades Que tiene que ir cubriendo Que no quiere decir Que se vayan a sacar todas O que no se saque ninguna Lo que pasa es que Vamos a aprovechar Viendo para sacar La oferta pública ordinaria Que os he comentado Que en la que Por cubrir Íbamos a hacer Hemos visto Que este año Había salido Eso específico Y hemos pensado Pues en intentar Por lo menos Abrirnos la puerta Y en tres años Ver Hasta donde el ayuntamiento Puede llegar ¿Por qué hacerlo? Porque antes de final de año Tenemos que publicarlo Entonces Ahí vamos un poco Con el tiempo En contra Aunque ya hemos reservado En el boletín Para que nos lo publiquen Pero claro Por lo menos unos días Que El primero sabe Que lo tenemos a final Y es demasiado a final Para Que se publique en el boletín Entonces Por eso Hemos hecho este Pleno Flapinario Para poder aprobarlo Y mandarlo A publicación Yo espero Más o menos Haberos Hecho Un esquema De lo que es Y cualquier cuestión Pues aquí estamos Para Para Contestarlo Si quieren tomar la palabra Los portavoces Por mi pueblo Sí Buenos días Nosotros tenemos Varias preguntas ¿Vale? Porque Yo En la relación De 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 señores que empiezan, no se saca. Después también hecho en falta la plaza de una persona de protección civil que se está utilizando constantemente, no sé si será, y yo creo que se podría justificar si se está haciendo los contratos pertinentes a la persona de protección civil, que no lo sé. Y después también pues lo que es el tema de policía locales sí lo vemos muy bien, porque todos los efectivos que se puedan tener lo ven muy bien, porque desgraciadamente en estos últimos meses se están viendo, acoteciendo cosas que no son buenas para el pueblo. El otro día hubo pinchazos de goma, han entrado a robar una casa de los llanos, hay peleas, en fin, vemos que todo lo que sea policía y seguridad viene muy bien para el pueblo. Y después también, haciendo referencia a lo que está dicho la señora alcaldesa, que las plazas se sacan en función de la necesidad. Bueno, yo veo aquí una plaza que ustedes han criticado mucho, que es la de personal de confianza. Se cambia el nombre porque es coordinador junto a Tenecio, en cuanto a que estaba ocupando yo. Entonces, si ustedes dicen que estas plazas salen en función de necesidad, y está aquí esa plaza, con lo que hace, creo que eran cinco plenos o cuatro plenos. María Ángela, portavoz, dijo que esa plaza, que justificaba la subida de sueldo vuestra, diciendo que, claro, voy a subir el sueldo porque esa plaza no la habéis sacado, y al no sacarla, pues si no se podía repartir, y ahora vemos que se saca. Entonces, un poco de contradicción, bueno, se saca, se va a decir que se saca, que está aquí, la repete. Entonces, te haría que usted de lo que haga un poquito, más que nada, ¿vale? Y ya está. Gracias. De nada. María José, votado del Partido Socialista. Bueno, buenos días. Ante todo, nuestro voto va a ser desfavorable, porque vemos que hay cosas con las que estamos de acuerdo y cosas con las que no estamos de acuerdo. Un poco por lo que también ha manifestado el compañero Dani, lo del tema de los socorristas y la limpieza de playas, yo creo que por ley teníamos que estabilizarlo. Parece que en este ayuntamiento unas cosas se llevan muy a rajatabla y otras no. Porque son contratos que van con reparo, porque según la ley de estabilización deberíamos de tenerlo ya como fijo discontinuo. Después, por otro lado, lo de la policía local es estupendo, porque vemos que el municipio cada día va creciendo más y no hace falta efectivo de la policía. De hecho, también pasan casi todo este año a segunda actividad y no haría falta sacarnos dos ni tres, sino algunas más. Después, con lo de las plazas de auxiliar administrativo, me da la sensación de que eso va con nombre y apellido, porque creo que este ayuntamiento es tanta envergadura como para cuatro plazas de auxiliar administrativo, me parece una barbaridad. Y después, con el tema también del coordinador junto a la tenencia, que fue una plaza que se creó efectivamente, como ha dicho Dani, para el cargo de confianza. Esta plaza también se ha mantenido y entonces pensamos que lo mismo a ustedes también le hace falta un cargo de confianza, aunque se llenaron la boca diciendo que vosotros erais útil y insuficiente como para no tener ningún cargo de confianza. O lo mismo, vaya a contratar mi compi otra vez, no lo sé. Nada más. Bueno, por aclarar las preguntas que han hecho los compañeros portavoces. Nosotros no vamos a estabilizar. El proceso de estabilización por este ayuntamiento ya culminó y sacó las plazas que consideraba que se tenían que estabilizar. Entonces, lo que ustedes no metieran en las plazas de estabilización, pues no se estabilizan. Nosotros no vamos a concurrir a una estabilización de plazas. Vamos a concurrir a dos cosas. A la tasa de reposición ordinaria, que es lo que permite la ley, que es cubrir las jubilaciones, la que ya he dicho, con ser de policía y un policía local, por trasladar esta vacante. Y el resto es una petición para ver si permite que el ayuntamiento pueda ampliar plantilla. Lo que no se ha estabilizado, no se puede estabilizar. Ya. Ese proceso culminó. Si ustedes piensan que se tenía que haber estabilizado, lo tenían que haber metido en la estabilización con todos los puestos que en su momento, pues, sacaron. Lo que hacemos es intentar ampliar. Esto es algo de máximos. Las cosas nuevas. Lo que pone como vacante es de máximos, que no sabemos si la delegación del gobierno o la subdelegación del gobierno lo van a ver así o no lo van a ver. Vamos a intentarlo. Ahora después ya nos contestarán y nos dirán, pues, oiga, que ustedes, pues, se han pasado de listo. Que esto no pueden engancharlo así. Pero vamos a intentarlo y ya veremos en esos tres años las necesidades que se tengan que cubrir. El personal eventual no se saca, no son trabajadores del ayuntamiento. Ustedes cuando dejaron la plantilla metieron ese cargo de confianza que por ley tiene este ayuntamiento y nosotros en la plantilla lo hemos conservado, pero en la plantilla, es decir, en la estructura organizativa del ayuntamiento de tanto los trabajadores. Eso no quiere decir que se vaya a sacar porque no es además un puesto que se saque. Es un puesto que se tendría que dotar económicamente y después por decreto de alcaldía asignar a las personas que fuera a cubrir ese puesto. Lo que hemos hecho es mantener la organización de la plantilla porque por ley, pues, a nuestro ayuntamiento se le permite esa figura y la hemos dejado por un cumplimiento a lo que, pues, la ley marca que puede tener este ayuntamiento. Otra cosa es que el ayuntamiento lo cubra, que es distinto, que eso es distinto. Nosotros, las plazas que tenemos cubiertas son el personal fijo, funcionario o laboral que tiene este ayuntamiento. El resto no, que son las vacances que aparecen ahí. El personal eventual no va en el mismo procedimiento que van los trabajadores, digamos, municipales, sino en el procedimiento como ustedes piensan. Daniel, que en su momento cubrió esa plaza, no pasó ningún proceso selectivo ni pasó absolutamente nada. Se notó económicamente y por decreto de alcaldía el alcalde en su momento lo nombró y ya está. Entonces, está la plantilla porque la ley permite eso. Entonces, se ha mantenido y ya está. Lo que significa que se vaya a sacar. Igual que he dicho que todas esas plazas que se han puesto, después habrá que ver hasta dónde en esos tres años. Imaginaros que nos dicen que sí, que no recurren absolutamente nada y que están, no nos ponen ningún inconveniente en que el ayuntamiento pueda crecer de esa manera. Habrá que ver después hasta dónde el ayuntamiento puede llegar. Porque a día de hoy cubrir todas estas plazas por nuestro ayuntamiento, ya les digo yo que es imposible, porque económicamente no se lo puede permitir. No por otra cosa, no por ganas, sino porque no puede económicamente. Nos vamos a ir a una petición de máximo, por si nos rebajan y después ya el ayuntamiento pues irá viendo cuáles son las mayores necesidades o por dónde empezar y entre años pues se cubrirá lo que se pueda cubrir. Lo que no lo pueda, pues no se podrá y ya está. Pero por lo menos vamos a intentar utilizar esa específica. Con respecto a lo de protección civil, siempre se han cubierto a través de subvenciones, con lo cual no hemos pensado, pero no se puede. Es que ha habido que buscar y se ha informado pues una serie de justificaciones que a lo mejor hay otros puestos que también a lo mejor nos hubiera gustado intentarlo, pero no se ha podido tener una justificación, así que no lo hemos podido, porque la ley también te marca en qué te puede basar o en qué puede justificar ese crecimiento. ¿Vale? Entonces ahí, por ejemplo, no hemos podido. ¿Me he saltado antes a la portavoz del Grupo Popular? ¿Si quieres decir algo en el sentido del voto? No, la verdad que creo que con lo que tú has explicado de la estabilización y del tema de protección civil creo que ha quedado bastante claro. Con el tema del coordinador de la tenencia de alcaldía creo que también ha quedado claro. Yo creo que como barjateando a mi compañera cuando uno dice las cosas una vez yo creo que se entiende en ese aspecto. Después un comentario que ha hecho la portavoz del Partido Socialista con respecto a los nombres y apellidos que tienen las plazas. Bueno, pues si las plazas siguen adelante y se sacan, evidentemente, quien se las saque, pues tendrá nombre y apellido. Evidentemente, de todos los que se presenten, evidentemente no va a ser una plaza sin nombre. Habrá personas que se presenten, que se saquen su plaza, que estudien, que se lo trabajen y se las saquen. No sé, si habla de nombre y apellido por experiencia, eso ya, no sé, yo es la primera vez que estoy como concejala en el equipo de gobierno. Bueno, el voto del Partido Popular será a favor. Pues un segundo turno de palabra. ¿Te hago de por mi pueblo? Sí, gracias. Bueno, gracias, señora Escarcesa, por la aclaración. Lo que sí que en ningún momento he dicho que vayan a sacar de ustedes. He dicho que está que la saquen con lo que es la plaza de personal de confianza, con lo que ustedes dijeron. Está bien que se contemple, porque esta forma parte del ayuntamiento, lo veo bien, pero les reitero que espero que, como ustedes dijeron, no se saquen. Y respecto a la de socorristas, pues, bueno, creo que ha generalizado diciendo que no la han sacado. Yo no podía sacar nada. Era personal de confianza, lo ha dicho usted. Entonces, yo lo he dejado como comentario. Si se puede sacar las plazas de socorristas, que no se puede, porque usted dice que ya según ley terminaron plazos, pues, no se puede sacar. Y respecto a la de protección civil, pues, es verdad que tenía entendido también que eran subvenciones, pero no sabía hasta qué punto, al venir dinero por subvenciones, no se podía sacar. Al igual que, creo, muchas, por ejemplo, de Pinto, que también se hace ocurriendo con otro nombre, tampoco por eso mismo no se puede sacar, supongo, ¿no? En lo que se está diciendo. Bueno, nuestro voto va a ser de atención, ya que hay algunas cositas que no nos gustan, pero otras, como he dicho, el tema de seguridad y demás. Yo creo que todo lo que sean trabajadores que puedan aportar a este ayuntamiento es bienvenido. Así que, en el otro voto, nuestra atención. Gracias. Muchas gracias por el Partido Socialista. Bueno, gracias por la aclaración de antes. Creo que no es suficiente, o por lo menos a nosotros en aquel momento no nos plantearon nada. Después, lo de económicamente soportar, pues, creo que el ayuntamiento no puede soportar la carga de más de 400.000 euros en puestos de trabajo, lo que nos va a suponer esto. Y me ha hecho gracia que es que ha venido la Carta de los Reyes Magos. La Carta de los Reyes Magos la pagamos nosotros, los vecinos y las vecinas. No le paga nadie. No viene por arte de magia. Y, en principio, nada más. Nuestro voto va a ser el favorable, ya lo he dicho antes. Bueno, muchas gracias solo por terminar. Cuando he hecho el comentario de la Carta de los Reyes Magos es porque me vuelvo a reiterar. Es una petición de máximos, de irnos a lo máximo, que no sabemos en qué se quedará, pero que, aparte, el ayuntamiento después, en lo que se quede, verá hasta dónde puede asumir. Eso no quiere decir que todas esas plazas, pues, al final se saquen porque, económicamente, el ayuntamiento, ya lo he dicho, a día de hoy es inviable que pueda sacar todas esas plazas. Imaginaros el año que viene. Es imposible. Después tendrá que ir planteándose cuáles son, pues, dentro de todo eso, pues, las prioridades y marcarlas e ir viendo en una temporalidad, pues, hasta dónde puede llegar. Pero si hay, este año, un requisito de la ley que podemos utilizar para intentar ampliar una plantilla, que tenemos necesidades, que hay necesidades de ciertos sectores de trabajadores para mejorar los servicios que prestamos a los ciudadanos, vamos a intentarlo. Y ya después el ayuntamiento puede ir abriendo hasta dónde puede llegar. Lo que pasa es que tenemos que, primero, pasar por aquí para ir después tomando las decisiones oportunas. Esto lo pagan los vecinos, por supuesto, esto lo pagan todos los que nos están viendo, los que estamos aquí sentados y los que ni nos ven ni estamos aquí sentados. Y por eso el ayuntamiento, en aras de prestar un buen servicio, va a intentar, a través de esa tasa de posiciones específicas, esa ampliación y, como ya he dicho, después ver cuáles son las prioridades y marcar, pues, por dónde empezar si nos aprobarán todo eso. Si no, pues, ya está, se acabó. Ya la contestación es que, pues, eso que hemos intentado no va a ser, pero por lo menos lo vamos a intentar. Porque hay servicios que el ayuntamiento tiene que mejorar y, por ejemplo, dotar de más policías locales es una necesidad. Lo vamos a intentar, que nos lo concedan y esa, al igual que las dos que si tenemos pacantes y vamos a sacar, esa tercera, por ejemplo, sería una prioridad de este ayuntamiento para sacarla y el resto ir viendo. Pero si no podemos, si no hacemos esto, sí que no vamos a poder hacer nada. Entonces, yo creo que es una buena propuesta para mejorar los servicios en los distintos campos que se han comentado y que hemos podido argumentar y para poder acogernos y, bueno, ver el resultado después. Entonces, yo creo que es una buena propuesta, un buen trabajo que se ha hecho en este caso desde la Secretaría, junto con los demás compañeros, de ver cómo, pues, bueno, utilizar los servicios que nos vienen como argumento y de ver un poco englobar la necesidad de este ayuntamiento para intentar ampliar esa plantilla que tenemos y que, por ley, durante muchos años, pues, no hemos podido ampliar, salvo con la estabilización. Entonces, pues, bueno, pasamos a votación de la propuesta. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿En contra? ¿Abstenciones? Pues, muchísimas gracias a todos y buenos días.